El Dr. Wesley McLaren Fuerzas que han liberado un virus mortal ¿Qué le ocurre? La presión sanguínea está al doble de lo normal Y la respiración es muy débil Este hombre también tiene mal aspecto ¿Cómo se encuentra? Ahora, él se ha convertido en la única esperanza del pueblo Necesito un equipo de emergencia con trajes de aislamiento Inmediatamente Papá ¿Quién es ese agente de blanco? Pero la crisis se extiende ¿Cuánto falta para que empiecen a morir? Uno o dos días El peligro aumenta ¿Os dais cuenta de lo que habéis hecho? ¿Habéis abierto la caja de Pandora? Y la inmunidad de su hija al virus Puede que sea genética Es la única posibilidad que tienen todos de sobrevivir Hay que capturar a esa niña Si es necesario, disparad a matar Cometéis un crap error ¿Podemos hacer esto por las buenas o por las malas? Tendrá que ser por las malas No soy un terrorista Soy médico Y he venido a ayudaros Steven Seagal Hay trabajo que hacer Hagámoslo El último patriota El último patriota ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!